En el Cairo En el Cairo Son tus recuerdos los que muerto junto a mi Tus negros ojos y tus labios carmesí Por acertir, escúchame Yo tu pasión quiero tener Tus negros ojos y tus labios y tus besos Son recuerdos que jamás olvidaré Tú la mitad que buscando amores vas Muy pronto te cantaste de mi amor No recuerdas de las horas que pasé Quemado por el sol bajo tu balcón ¿Y por qué tú te burlaste? ¡Ay de mí! Sin motivo para esto nunca te di No era sincero tu fiel cariño Y yo como un tierno niño Y no sé de lo que reír Moraz en ti, escúchame Yo tu pasión quiero tener Son tus recuerdos los que guardo junto a mi Tus negros ojos y tus labios carmesí Moraz en ti, escúchame Yo tu pasión quiero tener Tus negros ojos y tus labios y tus besos Son recuerdos que jamás olvidaré Son clar extraño El hombre más grande En este año Son claros que jamás olvidaré Y yo como uniritismo Sin manusia Son claros que jamás olvidaré